Este es el que es de pelo amarillo, que se llama Cernizu. Pues las dos fotos mías de bloqueo y de fondo de pantalla al inicio es de él, de ese personaje. Pero, que nada. ¿Qué pasó? Los atacantes localizaron una bomba. Lanzarán un asalto. Ahora, yo tengo todo mi historial fucking lleno, cabrón. No, 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 no. Exacto. Pero no, es que yo, mi historial de Google está lleno, pero el historial de mi navegador privado. Imagínate. Los atacantes localizaron una bomba. Sí, yo tengo historial privado y tengo un montón de hostias que nadie se puede enterar. No, 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 en verdad, no, no, cabrón, no, 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 en verdad, en verdad, no, no, no. Ya tengo Brando. No, 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 en verdad, no, en verdad, en verdad, en verdad. Si temen a poner ese momento, no, en verdad, ya que 중 HARPV Docto de lanzar. ¿Echo es la cuarentena? Nada, sufrí La pinga Activando inhibidor Y adiós Es que yo le escuchaba Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde? Ok, vigílalo Vigílame aquí Voy a dejar un golpe Rodealo, cabrón, rodealo Que está aquí ¿Dónde romper esta hostia? La madre que lo parió Sí, cabrón, lo tengo vigilado Le puedes rodear, por si acá Luis, le puedes ir por la entrada Él está aquí Es un Maverick No sé No sé, pero él tiene El Maverick tiene... Los defensores eliminaron... Él tiene que venir a buscarle a Xerax Es lo primero Y más que lo estaba escuchando Ah, pues... Yo no soy soldo Bueno, bueno Y otra cosa El Bandit había destruido el... El JK que tenía ahí mismo Lo había destruido, no sé por qué Ah, es que sin querer le disparé Y él me disparó para atrás Ah, ok Con los de teléfono de Samsung No me diga Cabrón, sí, muñeta, sí Literal Yo nada más te digo que... Yo nada más digo que... Yo quisiera que ustedes... Bajaran que sea el volumen del micrófono Porque me están dejando... Solo Bueno, pues para mí... Yo lo escucho al revés Yo escucho más a ustedes que al juego No Ah, ahí sí Ahí sí Yo le escucho alto Ahí... Ahí sí que escucho más el juego que... Localización de la bomba en peligro Prepárense A que se los chingan, cabrón A que se los chingan SD activo en el sector SD activo en el sector Yo quise saber quién fue el loco en romper todas las zafas A que se los chingan Ajá, sí, ajá, ajá Que voy a creer que me diste a través de la pared Que voy a creer que sí me disparaste a través ¡Gracias! No se las le gustan ¡Ferre más fuerte! ¡Ferre más fuerte! ¡Misión fracasada! Misiones neutralizados explica cómo podría inclinarse antes de apuntar que literalmente apuntaba y ya estaba inclinado lo viste bien eso y definitivamente a mí la que yo tengo la copeta porque estaba escuchando la otra vez pero mira que literalmente tenía muy mal puesto la maldita arma de fios cabrón yo quería ponerle la vertical que me gusta con vertical no pero el juego como que se tarda mucho en cargar los accesorios no sé por qué y empecé va como que ultra rápido debe usar el drone para localizar una bomba es que van y me da cosa inserción en 5 segundos va a ser pompis vela hay que localizar y desactivar una bomba recupere el sistema desactivador el sedax está en nuestras manos encontraron una bomba el sedax ya no está en nuestras manos el sedax fue recuperado mira en yan te voy a tener muteado ok vamos a dejar un regalito térmico despejando el camino acá le va a ser lo único que no voy a tener muteado ya te la bombaron cabrón cabrón de donde ni ya está bien este ya está soltó el sedax wow por solamente querer reanimar a la por solamente querer reanimar al loco literalmente el tipo este el bandit tiene algo tiene algo porque como caramba él sabía que yo estaba ahí y literalmente me hizo otro no puedo escuchar nada por lo menos hay un minuto pero no hay un minuto se hizo es un mp7 mp2 me enseñó como haces lo que tiene qué tiene bandit cuando eres pierdo que no ¡No! Loco, reporta ese Jeygel. Reporta ese Jeygel. ¿Por qué? Mira su KD y mira su nivel. Oron Dich. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te denmiro, gron Nice, nice block ¡Vitoria para los atacantes! ¡Oh Dios mío, qué rico es esto fue! No, reportale Slammer, el que era Jaeger, el que está en cuarto lugar, cabrón, mira, qué asquerosidad, mira, mera sida, mira. Cabrón, voy a ir con Monty, más vale que esté detrás de mí. Ay, chea, ya me lo robaron. Ok, pues, si esa es la puerta que... Que con estos audífonos ya no van a ser como esto, de que yo escuchaba. Ahora, ahora con estos yo no escucho, literalmente. Y que era audífono nuevo, porque de verdad a mí me gustaban eso, porque literalmente, todo lo que escuchaba al lado derecho, al menos apenas, aunque sea, lo escuchaba. Con estos audífonos yo me quito un lado, y todo lo que esté sonando a mi lado derecho, no lo escucho. Lo mismo al revés. Si me quito el izquierdo, no escucho nada al lado izquierdo. Oh, diablo. Pero Torres reporta ese Jaeger. Aunque... Si miras el grupo del clan, vas a saber la razón de que lo dices que los reporte. La madre que lo paro. El dron encontró una bomba. Luis, ¿quién tú eres, verdad? Tú eres T-My, pues, acompáñame al segundo piso, para yo estar, ya tú sabes. No, yo tengo que escalar en Prim, o no. Encontraron una bomba. Vayan a esa posición y desármenla. Tendremos una gran ventaja. Yo lo que sé es que había un dock en la torre realta, y yo vengo y le hago, pam, Hitchert, para que vuelva. Pero, güey, está... Ya, pues, mira, la finca va acompañante, pero hay uno por ahí. Ay, bendito, la H. Dentro de mi. Sí, me voy a vigilar el dron. Loco, pero por qué... Monty no me avisa. Monty no me marca. Mira, J-Gale está en segundo piso. En torre pequeña. Mira, tienen Bidgin. Uno de ellos es Bidgin. Bueno, los últimos dos es Bidgin, y los dos es... Torre. Kadesh. Bandit por aquí. Mira, lo tienen aquí. Él es Kasky. La escalera, perna. Se tuvo que haber movido de... Lo que sería bueno es que le tirase un... Un piso. Un piso. Torre. Torre, no me... 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 Él sabe que tú estás por ahí. Recargando. Va a estar en segundo piso. Va a estar en segundo piso. Bueno, perdón. 2 de ellos están en punto Torre B para la torre pequeña Ok, uno está en la torre pequeña Ok Ahí arriba, ¿verdad? Sí, arriba Tira Fuse Tira Fuse en esa ventana, a tu izquierda Esa ventana Y después una en la otra ventana Faltan 15 segundos Solo quedó un atacante vivo Mierda El slam ese es mera cosa Oh wow, haciendo tibagi Corre, corre, tú le viste al KD Sí, cabrón Eh, ya está Seguro que ese tipo Era Ya Literalmente Si matan a Slamen a la primera en verdad ya estamos teniendo la ventaja Yo nada más digo que todos aquí son unos S-men Literalmente, literalmente ¿Cómo lo dijiste? Literal El rank 49 Para localizar una bomba El Nate Dog 69 El Alessia Sion 71 Pero son contra el Smurf Y peor aún el Slamen cuenta carrea a nivel Jesucristo No lo siguiente El dron encontró una bomba El tipo no se suelta a Jay Jay Ni en la me hackearon el dron Diez segundos para la inserción Inserción en cinco segundos El huele bicho no suelta al Jay Vaya por la bomba y desármenla Recupere el sistema desactivador El CEDAX fue recuperado Yo creo que el bug se va de la partida Puta madre No logré destruir el dron a tiempo Sin cabrón Si lo empezaba a mover Loco, mis dos drones están hackeados Mi caso es nada ¿Qué dice junto a mí? Localizaron la bomba ¿Hay alguien ahí en la torre o no? No sé Jan, no puedo ahora Mierda con mi dron Un hoyo impresionante Vamos a entrarle Loco, pero yo creo que el... Loco, pero como carajo no le doy al bandit Cabrón Loco, hay uno en segundo piso Loco Destruyelo, un momento Déjame Destruye ese dron Destruyelo Mirar a nosotros Van... Unos... Jayles están en segundo piso Y van de estar por cocina Pues no No, no pases por ahí No pases por ahí El cabrón está ahí mismo El cabrón está ahí mismo Esa clima la va bien Me creenía Equipo en Clutch No, madre Diablo, me cagreaste Pero cabrón ¿Qué puedes creer que el cabrón Me creenía cogiendo ahí mismo? No se le venía a nada ¡Eso es duro, cabrón! ¡Nieta! Ni un maldito smug puede contra mí ¡Chupapija! Mira, cabrón Mira, mira eso Cabrón, mira 55 Nivel 55 3.3 1.7 1.7 Eso es literalmente para campeones Para la última liga de Yang Para que entiendan un poco ¡Uff! Brones, tú papija Esto lo ha grabado